ok qué tal pirigüe 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 soy gasly player y con estos sonidos extraños partimos la segunda parte de house of creep 7 mierda john 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 ya estamos preparados amigo compadre compadre mierda pero 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 atácalo yo me salvaste por fin eres útil buen amigo te adoro pero apague la no importa creo que ruidos raritos ya había recogido la llave sí que más hay acá oye y esqueros nada por aquí no no jarrón jarrón se rompía bueno está igual hoy día me demoré un poquito más en subir la custom porque tuve que salir de urgencia mentira fue porque me obligaron a salir yo no quería tuve que viajar por todo santiago y me estaba quedando dormido en el asiento del auto pero eso no le interesa a usted no acá había otra puerta yo necesito acompáñame 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 ya yo necesito que te pongan en modo ataque what the fuck camas paren de follarse paren de follarse porque todo tiene que follar acá porque todo tiene que ser tan follable ahí está llave vamos sabía yo 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 acompáñame es que combatir a a michael porque últimamente le da por volar así que tienes que defenderme lo hiciste bien no yo lo deje atrás soy un mal domador de sillas exacto mierdas mierda se me apagó pero araña muere eso es porción ah pura porción creo que voy a necesitar mucho pero agárranos maldición ahí escolé vamos más cállate cállate araña oye me quiero subir encima pero vuelve no no era montable como como la ratita me da una mala impresión eso nada amigo halo halo pero que guan obvio pero por qué vuela la cabeza mami te voy a tomar a ti amigo si es decir jonathan frederick por favor pero no oye por qué me tienes que asustar así oye pero es malo bueno creo que me voy a ir no tengo nada que hacer con luigi ahí pero me están atacando la araña la araña violadora espoyables pero puta está cerrado cómo está cerrado y la llave pero para de espoyar tiene que estar por acá la llave pero yo tengo una ¿será que no hubo lugar esa llave pero ¿qué? ¿qué? ¿qué onda? pero ¿qué es esto? ¿esas cabezas van a hablar? ¿sabes? 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 Frédéric, no me... Hola, Laura Hernández, ¿qué estás haciendo? Viste que esa música es como inoptizante, así como que... como que me da ganas de... ¡Me mataste! ¡Cállate! ¡Suéle acá! Esa canción es... es de obscure... Lo sé, porque a mí me gusta el juego, se llama Lumen la canción. Yo lo sigo, gracias por acompañarme. Como me han pedido varias veces que... aprenda inglés, creo que voy a poner la traducción aquí abajito. Mientras estoy hablando, les va a perecer. Sigue tranquilos. Ok... ¿Por qué tiene garra del ojo? Algo así decía. Y si no decía eso, ¡no me importa! Yo leí que tenía garra del ojo. Eh... Nada... Nada... John, vamos, por favor. Acompáñame. ¿Y cómo estuvo tu día, John? Verdad, a ti de repente te va por no hablar. Abierto... ¿Otro John? ¡Oh, no! Está la custom de John. Pero... Denme algo. Pero... ¡Paren de poner...! Oye, ahí hay una nota. Feli... Feli... Feli obtuvo un susto... Dije que le iba a poner para... Después que no me jodan. ¡Ah! ¡Nieh! Nada... Nada... ¡Oye, paren de hacerme abrir cajones por la pura! ¡Halo! 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 John... ¡Vamos! Es como para saber la historia creo que todas esas notas. Pero nada más. Aquí hay otra. Que le salta una. Eh... Ok. Ya. Vamos a dejar eso hasta ahí nomás. Nada... ¡No hay nada! ¡No hay nada! No... ¡No hay nada! No hay nada... ¡No hay nada! Ahí está la nota... ¡Eh! Pero... ¿Qué onda este custom? ¿Por qué un arrojé gigante lo aplastó? ¿Qué lo compré? ¡Ah! 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 Hay algo que ver en esta custom! Ya lo sé. Se está multiplicando mucho. ¡Luuuuuuu... ¡Meeeeen! ¡Bah! 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 ¡Ya! ¡Partimos mal! ¿Por qué me voy a poner un pasillo largo y oscura? ¡Oh! 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 ¡POR QUÉ voy a hacer esto! ¡Ah! ¡Si yo no sé que habré! Ya... 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 Fuuu... Conchito madre... No se perra... Alemanes desgraciados... ¡Ruso! Pero, pero... ¡Escucha! ¡Chanchito! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡La oscuridad! ¡Ahhh! Una vez vi una película y la oscuridad se comía a las personas y las mataba y la... ¡Y no tengo seis! ¡Ja, ja, ja! Ya, por lo menos ya veo camino... ¡Yo lo hacía! ¡Ahhh! ¡Apáquenle un nante! Dirige tú, dirige tú... Evita que no hay nada, no sea tan gallina, solamente un pasillo oscuro, donde te puede salir... ¡Cállate, weón! ¡Ahhh! 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 ¿Qué va a ser esto? ¡Ese! ¡Ahhh! ¡Pero! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Va a pasar! ¡Va a pasar! ¡Va a pasar! ¡Va a pasar! ¡Es el Lendy! ¡Es el Lendy! ¡Ese estaba violando al burrito de Winnie & Boo! ¡El Lendy! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Las conchas! ¡No quiero jugar más! ¡Puta! ¡Se desarmó todo! ¡Ahhh! ¡Ahí sí! Martillo grande, martillo chico, y una especie de vagina, para que no serviera esta vagina? Si la pariamos con eso! Creo que voy a llevar el martillo grande, las cosas grandes todos lo solucionan, los mismos negros saben de eso ¡Ah pero! ¡GOTS! ¡Ich kann mi aufregen, wisst ihr das? ¡Es es der erste Teil, ja? ¡Es es wieder schuld! ¡Der es am allem schuld! ¡Och! ¡JAPANER! ¡Eso es tu madre! ¡Eso es tu madre! ¡A mi no me viene a insultar así ni a sustar! ¡Hoola trula! ¡Michael, que estas haciendo ahí? ¡DONT FUCKING STILL ME! De entre paréntesis voy a poner, posición fetal Odio, pero puta me encima se lagueo Nada, nada Pero puta, me buggeo El mueble Este puto fenómeno Está ahí Dios mio Nada Nada Pero que mierda se evita el lag Nada Nada Está como para hacer un remix así Yo creo que Pitbull estaría en su salsa en este momento Con este remix Si, creo que ahí estaría mejor Está cerrada esa puerta Amigo ¿Qué está haciendo ahí? No No, no Bono Eh... Level de bonos Ok Creo que con la cara de todo el face que hay acá Cosas nubi buenas deberían estar pasando Ahí está la llave La llave Y la voy a tomar Y va a salir algo Y me voy a asustar Pero No pasó nada Chanchito 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 interespacial Chanchito interespacial ¡Vuela! Puta ¿Dónde voló? Ahí está ¡Vuela! Mío, 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 mío Nada ¡Eh! ¡Al fin! Aceite Lo que necesitaba Lo que todos niños necesitan hoy en día Un poquito de aceite para drogarse Eh... Pero como no lo vamos a asustar ahora Acá tiene que haber algo Ok, por algo Ponemos muchas cajas 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 No, nada Me hicieron perder mi tiempo Troll face ¿Algo malo está pasando acá? Gran poción de aceite Ok ¿Y cuándo el aceite es una poción? ¡Pero agárrala! ¡No! ¡No! ¿Y por qué? Se proyecta algo ahí Si hay ahí no hay un proyector Y se cerramos la puerta ¡Puta! ¡LUIGI! ¡Me asustaste! Te odio ¿Y por qué la cabeza de Luigi está mirando? ¡No! ¿Qué de esta cústoma? Eh... 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 ¿Me estás siguiendo? ¡Esa cara! Permiso. ¡Pero! ¡Puta! ¡Déjame pasar! ¡Mierda! ¡Cállate, Luigi! No te quiero escuchar Pero... ¡Pero! ¡Ah, verdad que tengo una llave! ¡Fuck! Se me había olvidado de eso Pero... ¡Para de gustarse! ¡Tu madre es fail! Voy a tener que probar puerta por puerta Y le apuesto Que va a ser la del final, ¿o no? ¡No! ¡Cállate, Luigi! ¡Cállate! ¡Pero! ¡Córtale! ¡Burta la arte, Luigi! ¡Te odio, Luigi! ¡No! ¡Pero! ¡¿Por qué?! ¡No se abre! ¡Ningún apuerto! ¡Pero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ábrete! ¡Pero! ¿Qué sangre hay ahí? ¡Ya! ¡Ya! ¡Lui! ¡Ya está ahí! ¡Con! 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 ¡La menstruación! ¡Y por eso! ¡Con! ¡Entró el fin! ¡Mierda! ¡Pero! ¡No! ¡Pero! ¡No! ¡Fail! ¡No! ¡Sneak! ¡Hey, Willy! ¡Wahua! ¡Fly! ¡Ey, Kullvili! ¡Ey, Kullvili! ¡Ey, Kullvili! ¡Ey, Kullvili! ¡Ey, Kullvili! Creo que... ...esa fue la escena más rara que he tenido que jugar. ¡Ay! ¡Hasta de la escena más rara que el hombre! ¡No! ¡Ey! ¡Ya! 3 chica 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 Mega Man 6 Yamato Man No tu madre Les voy a contar una historia Sorry but your fucking work suck I hate you For creating This fucking piece of shit You go to hell Live with it But before You go to hell I will And you Pay Send I'm going to I think this is what I can say I'm going to go ahead Asi Like Like Ay si Puta Pendejo de mierda Me hicimos que hubiera todo el aceite Te odio Nada 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 Ah Más te valió pendejo Te odio Estúpido Animal Basura Escoria Escoria Tuve que comer toda tu conversación por Mega Man Estas jugando Mega Man Yo también tengo Mega Man Probablemente creo que no tengo la llave Y anda medio Lagueado Esta parte Así que Lo va a ver directamente hacia arriba Pero Puta Pero porque no me dejan pasar barriles Entonces yo creo que se me quedó una llave Atrás No Nada Ahí está Ahí estaba la llave Te encontré pequeña bastarda Creo que esta llave es de acá De todos modos Así que Pero ¡Ah no! ¡Fuck! ¡Corre! 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 ¡Pero porque me tiran los barriles ahora! ¡Muevete! ¡Sale barril! ¡Escuchaduari! 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 ¡Pero! ¡Ah! ¡La puta que lo padió! En encima del cuarto se hace chico ¡En la calle! ¡Qué puto de mierda! ¿Y por dónde me tengo que ir?